La incesante demanda de energía, actualmente basada en los combustibles fósiles, nos está llevando quizás a un punto sin retorno en el calentamiento global y en el cambio climático. El uso del hidrógeno y las pilas de combustible se nos plantea como uno de los mejores candidatos a solución renovable y ecológica. El agua es una fuente universal, abundante y accesible de hidrógeno y mediante procesos de ruptura o fotólisis es posible extraerlo de la misma, al igual que hacen las plantas en la fotosíntesis, como principal motor energético del planeta. De esta forma se reorganizan sus enlaces de baja energía en enlaces más energéticos de hidrógeno y oxígeno, para almacenar a modo de batería natural la cantidad ingente de radiación solar que recibimos. El hidrógeno obtenido sosteniblemente sería utilizado en las eficientes pilas de combustible para generar energía, dando como producto final de nuevo agua, reduciendo las emisiones de CO2. Estamos ante una incrucijada y ante un cambio de paradigma hacia un modelo global de energía personalizada, mediante la fotosíntesis artificial y el sol y el agua como motores principal. En nuestro proyecto MAGEC se combinan nanotecnología, fotónica y electroquímica, con el objetivo de mejorar la producción sostenible de hidrógeno. En concreto, nuestra investigación se centra en la conversión de la energía infrarroja, de la radiación solar incidente, en energía ultravioleta y visible, a través de procesos fotónicos en materiales luminescentes, dopados con elementos de tierras raras, con el objetivo de aumentar la eficiencia de estos procesos de fotólisis del agua. MAGEC, además, plantea desarrollar el estudio de una explotación semiindustrial y sostenible de extracción del hidrógeno del agua de mar, usando las tradicionales salinas como un sistema de fotorreactores solares, aprovechando así una infraestructura en desuso y existente en las Islas Canarias. Como valor añadido, MAGEC propone también aprovechar el gran potencial de los recursos minerales de tierras raras existentes en rocas y sedimentos de Canarias, así como los sedimentos avisales del lecho oceánico, que pudieran tener concentraciones importantes de estos elementos estratégicos en nuestra actual sociedad e industria tecnológica. Gracias a estos procesos de conversión de radiación infrarroja visible ultravioleta en nuestros materiales luminescentes, nuestro equipo investigador ha conseguido ya considerables mejoras en procesos fotocatalíticos. En concreto, hemos demostrado una mejora del 20% en la actividad de uno de los fotocatalizadores comerciales más eficientes en la descomposición de contaminantes orgánicos en agua bajo radiación de tipo solar. Estos resultados apoyan la viabilidad de la manipulación y transformación de la radiación solar incidente para mejorar la producción de hidrógeno en celda fotoelectroquímica. Por tanto, los objetivos de nuestro proyecto de investigación son, en primer lugar, el diseño y síntesis de nuevos materiales luminescentes, dopados con tierras raras, con la habilidad de convertir energía solar infrarroja en energía ultravioleta y visible, y posteriormente su aplicación en el aumento de la eficiencia de importantes procesos fotocatalíticos, como la ruptura del agua en hidrógeno y oxígeno y la degradación de contaminantes para la purificación de agua. La investigación desarrollada en el proyecto MAHEC plantea interesantes aplicaciones tecnológicas en áreas prioritarias de cara a la generación sostenible de hidrógeno del agua, mediante energía solar, para reducir las emisiones de CO2 hacia una era sin combustibles fósiles basadas en energías renovables. En este sentido, Canarias se plantea como una región propicia para el desarrollo de estas energías, planteando un modelo energético sostenible. Unido también a la posible aplicación semiindustrial usando las tradicionales salinas de Canarias y los prometedores análisis geoquímicos de elementos de tiras raras en rocas y sedimentos del lecho oceánico, hacen esperar una transferencia tecnológica importante de los resultados en un plazo medio corto, en forma de patentes o modelos de utilidad. También llevamos a cabo una difusión y divulgación del proyecto mediante la página web principal del grupo, así como en diferentes actividades divulgativas como notas de prensa, exhibiciones, seminarios y charlas. Nuestra línea principal investigadora se centra en la síntesis y caracterización de materiales dopados con elementos de tierras raras, vidrios, cristales, nanovitrocerámicos, nanopartículas, resinas fotosensibles, todas para la transformación de radiación infrarroja en ultravioleta y visible. Para ello realizamos un análisis de sus propiedades en nuestros laboratorios de espectroscopía óptica, para luego continuar con las pruebas experimentales de mejora de la actividad fotocatalítica en los laboratorios de química. Por otro lado, se explora el potencial de rocas magmáticas y sedimentarias del lecho oceánico de Canarias, donde ya disponemos de una colección de muestras de diferentes montes submarinos, como un recurso prometedor mineral de tierras raras. Finalmente, se estudia la posible explotación semiindustrial de la salina, como un sistema de fotorreactores para la generación solar de hidrógeno a partir de agua de mar, trasladando resultados ya probados en experimentos pilotos de laboratorio. Como expectativa de futuro, planteamos completar un estudio de viabilidad y posible explotación semiindustrial de las salinas como fotorreactores solares para la generación solar de hidrógeno a partir de agua de mar. En este sentido, es importante reseñar que investigadores de la Universidad de Stanford y de Harvard han contemplado sus recientes publicaciones en un escenario global sobre la fotosíntesis artificial como tecnología de vanguardia para la sostenibilidad energética, haciendo uso de instalaciones costeras metropolitanas para capturar y almacenar la energía solar, consistentes en lechos poco profundos de agua con partículas fotoactivas para catalizar el agua de mar. Por último, es importante destacar que nuestro proyecto propone una investigación multi e interdisciplinar en la ciencia de materiales, abordando desafíos importantes respecto a los problemas actuales relacionados con la energía y el medio ambiente, pero también su aplicación a otros campos relacionados con la medicina, en particular para el desarrollo de biomarcadores y fototerapia de tumores y la síntesis de biomateriales empleando modernas técnicas de impresión 3D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!